Hola, ¿qué tal? En este vídeo voy a comentar un par de consejos o trucos que tienen que ver con la pantalla que aparece al abrir Photoshop, que es este espacio de trabajo de archivos recientes que aparecerá si estamos aquí en recientes. Lo podemos ver como miniaturas, como lista y lo podemos ordenar también por varios criterios. Bueno, el primer truco o consejo es que si queremos que aparezcan más archivos aquí, podemos aumentar el largo de esta lista viniendo a edición preferencias, en Mac puede que sea Photoshop preferencias, no estoy seguro, bueno, preferencias, administración de archivos y aquí en la parte inferior está el número de archivos que aparecerán aquí. Podemos poner más, por defecto si no me equivoco son 20. Si al contrario no os gusta que aparezca todo esto al abrir Photoshop, podéis también desde las preferencias venir al apartado general y aquí desmarcáis esta opción, mostrar espacio de trabajo inicio cuando no hay documentos abiertos. Ahora cierro Photoshop y lo vuelvo a abrir otra vez y miro hacia otro lado porque esta pantalla de inicio que han puesto no me gusta nada la verdad. Y ahora ya tenemos Photoshop abierto y no tenemos los archivos recientes. Hay un truco muy antiguo que aún funciona que es hacer doble clic aquí directamente si queremos abrir un archivo. Aunque no tengamos ese espacio de trabajo, sigue existiendo la lista de archivos recientes y podemos acceder a ella desde archivo, recientes y como veis aquí los tenemos. En mi caso yo sí que prefiero tener esta opción activa porque bueno, encuentro que es útil, aunque también comprendo que hay gente a la que no le gusta. Pero hay un truco final que es de aplicación tanto para quien utilice este espacio de inicio de archivos recientes como para quien lo haga desde aquí. El truco consiste en cómo borro todo esto si en un momento dado quiero vaciar esta lista. Bueno, pues eso se hace viniendo a archivo, abrir recientes y le damos a borrar lista de archivos recientes. Yo no le voy a hacer clic porque no quiero borrar mi lista, pero si hacemos clic aquí pues todo esto quedará vacío y volverá a empezar a partir de ese punto. Bueno, con esto termina este pequeño tutorial, pero antes de acabar el vídeo quiero aprovechar para recordaros que el martes 12 de diciembre, en pocos días, se celebrará el Photoshop Rockstars Online. Esto es un evento online, como indica su nombre, un evento formativo gratuito que tendrá lugar de 4 a 7 de la tarde hora peninsular española o de 9 a 12 en el caso de México es el horario equivalente. Básicamente es un evento donde se muestran una serie de como de clases maestras o tutoriales en directo. El evento estará organizado por Ana Mesas de Adobe y Carlas Marsal y los tutoriales lo realizarán Carlas Marsal, Mario Nevado y puede que haya alguna persona más. Y además también habrá unas pequeñas intervenciones de influencers que serán Pedro Sánchez, más conocido como Tripillón, Mariana Cabral y yo mismo si me dejan pues también contaré alguna cosa. Para más datos podéis venir a photoshopeando.com, voy a venir aquí a la portada y entre las entradas más recientes veréis esto, Photoshop Rockstars Online, podéis entrar aquí para tener más información, pero bueno, simplemente es inscribirse indicando el email o podéis usar directamente este enlace, Bitly Rockstars Online y de esta forma, pues bueno, si estáis interesados podréis seguirlo. Nada más, como siempre, muchísimas gracias por haber visto este vídeo, un saludo y me despido hasta la próxima ocasión. Gracias.